bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentufa variada hoy jugamos a un juego de megadrive con el título lo estáis viendo en pantalla rambo 3 y bueno es un juego que he elegido un poco al azar porque es un juego que me gustaba mucho en recreativa y voy a quitar un poquito de volumen a esto porque me está me está reventando el oído bueno lo que decía un juego que yo jugaba mucho en recreativa y veo ahora mismo que no tiene nada que ver con la recreativa pero bueno vamos a echarle un vistazo y digo bueno pues como como lo conozco en recreativa me encantaba en recreativa y vamos a echarle pero veo que es distinto pero no importa mira tiene para dos jugadores a ver las opciones dificultad normal control bueno son text venga vamos a darle a ver qué me parece ahí está estamos viendo ya un poquito la el músculo de la megadrive con sus planos de scroll bueno tengo que decir que me he encontrado ya nada más ponerle un pelín siento decirlo y ser tan pesado pero escucho el sonido lo escucho un poquito un poquito sucio un poquito sucio a ver esto estamos con el botón a seleccionamos el tipo de arma tenemos aquí el cuchillo aquí la flecha leche podría tener algo más bueno bueno esto este se maneja muy bien se maneja muy bien pero que pasa que leche mira zambombazos bombas pero ah tengo leche no me había dado cuenta no me había dado cuenta que tengo un ya decía yo digo me falta una pistola aquí no me había dado cuenta pero pero ni de lejos me había dado cuenta digo yo hostia pues me está gustando un montón en este tipo de juego no está nada mal está gustando tela tela me está gustando no me seas qué barbaridad y dónde tengo yo la vida que no la veo esto lo vamos a explotar el scroll es muy suave a ver y qué hago yo con esta gente no no puedo matar los bombas supongo no bombas supongo bombas supongo ahí la tiene ahí la lleva y esto de aquí una especie de maestan no sé cómo se ve un shooter en juego este juego una especie de shooter así mira esto está guay esto se parece más a la recreativa leche no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a ver cómo se juega eso infiltrate venga pues otra vez a volar ahí disparando para todos lados ahí a los rambo no me dan nada bueno las bombas ahí lo lleva ahí lo lleva ahí lo lleva leche se maneja muy bien me gusta mucho el control y quieto me gusta mucho el control muchísimo el control este tipo de juego me gusta si viviste cenital un poquito pero es que no vea un toque igual bueno qué barbaridad difícil ah mira por debajo de 70 segundos esto era muy 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 solicitado en la recreativa en los años 90 muy arcade si me quedo quieto ahí dispara un poquito ahí como a bocajarro ahí eso está guay porque los que vivimos esta época pues nos lo imaginamos así disparando de la derecha izquierda bueno no tengo más vida no tengo a ver eso se no no tengo hecho en falta una especie de mapa que no fueran echarían falta un mapa y un y un hay puerta automática y un mapeado más grande no sé bueno ahora hay prisioneros si le pongo esto que pasará hay no a secret agent parece que estoy buscando a alguien en especial bueno la música me gusta me parece de buena calidad pero tengo que decir una vez más lo que iba a decir antes los FX me gusta un poquito lo veo un poquito sucios eso me suena sucio pero la música no es curioso la música sí me gusta y no suena limpia suena limpia la verdad no no sé por qué pasa eso o me da la impresión de que pasen los juegos de de Megadrive con los FX no lo sé por qué ahí quieto esto tengo ah mira ahí existe no no quiero irme ahí abajo he visto gráficamente es muy sencillo muy sencillo muy 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 sencillo vale vamos por aquí y luego vamos por la derecha es grande esto al final esta es la misma no no es la misma es grande al final esto y ahí hay otro toma no eres el agente secreto parece que estoy buscando a alguien especial estaré buscando a Truman ¿no era? el comandante Truman no sé no me acuerdo si era Truman está guay este juego me hubiera encantado a mí en la época ¡eh! leche me ha dado un tiro en la espalda bueno pues si continúo de ahí si si continúo de ahí voy a ir un poquito más rápido sobre todo para pasarme esta pantalla y ya lo dejamos no no es un juego mira mira claro pero tengo que encontrar claro tengo que encontrar a la gente evidentemente y ya me voy no me puedo ir sin el agente pues vamos a por él supongo que será aquí antes fui por ahí pues estará por aquí me gusta el disparo muy muy comando un poco comando de Capcom de Arcade supongo que serás tú no no es el secreto el agente secreto que es raro vamos a buscarlo hombre vamos a hacer la pantalla bien leche me he equivocado otra vez me he equivocado está muy chulo el juego a mí me gusta muy sencillito pero es divertido ese se me ha escapado antes o tú antes no eras lo mismo es el tercero lo mismo es el último que por ahora he visto tres tres prisioneros lo mismo es el tercero que libere el que que no esté siempre en el mismo lado sino sea el tercero que libere puede ser tiene porque aquí no hay más pantalla es grande pero ya me lo ha aprendido otra vez me he equivocado es que no está bien puesto no me bueno no está bien puesto no me acostumbro a a esa disposición de botones yo preferiría disparar para estar en el C es raro donde estaba el otro estaba aquí supongo y si mis sospechas son ciertas este será la gente que es el tercero que rescato claro era lógico ah mira esta mozmorra va a explotar en dos minutos ahora me sale un montón de gente esto también está guay eso que es ah mira me gusta también eso quieto me gusta me gusta me gusta eso te están esperando ahí como como lobos me gusta me gusta esto de ahora el estrés de salir corriendo me gusta me gusta muy 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 a lo muy a lo comando de Capcom ya había visto por donde era está bien está guay muy guay muy guay me 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 agrada el juego me agrada el juego ya te digo es un juego que he elegido ahí al azar y ya está voy a ponerlo en medio por si rompe a los dos eso es a volar venga 21 bombas ahí está escondido ya te digo hombre técnicamente no es ninguna maravilla para nada ninguna maravilla pero mira mueve un montón de spray de muñeco en pantalla y verdaderamente eso es de agradecer no he visto ningún parpadeo en principio mira ahí ponen también bomba toma bomba ah mira son capaces de hay un montón de gente en pantalla no está nada mal los sonidos ya te digo los sonidos FX me siguen pareciendo las explosiones me parecen un poquitín un poquitín eh la música lo curioso es que la música así me parece ahí ha ralentizado mira ahí ya esto se le está haciendo bastante bola pero bueno había mucha gente mucha mucha gente está guay a ver reventaré esto yo creo que está claramente inspirado un poquito en comandos en los este tipo de juegos fueron muy populares en muy populares en leches bueno pues ya está aquí lo voy a dejar pues me ha parecido un juego es divertido es muy divertido técnicamente pues es correcto ni es malo ni especialmente bueno tiene alguna cosilla que llama un pelín la atención pero del 88 fíjate el 89 es temprano el juego bueno no se le había sacado todavía a la Mega Drive todo el jugo pero bueno sobre todo tengo que decir que es divertido es lo más importante de un videojuego es que sea divertido y este para mi gusto es divertido y bueno quitando el pequeño pero de los sonidos FX que me siguen pareciendo un poquito de mala calidad pero bueno eso no no resta al juego no resta nada porque cumplen y ya está ¿sabes? así que bueno si te gusta este tipo de géneros así como shooter en vista aérea pues yo creo que te va a gustar ¿vale? no se parece nada a la recreativa por si buscabas eso como yo en nada pero en nada es un juego totalmente diferente quitando eso pues te va a gustar pienso yo pues nada un saludo y nos vemos en el próximo episodio venga chao chao viva 你好